¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 10 jugos para sus teléfonos Android que no están en Play Store. Así es amigos, video número 16 de esta maravillosa serie de juegos que no están en Play Store. Ya saben que todos estos juguitos los van a encontrar aquí abajo en la descripción del video para que los obtengan y se pongan a jugar como locos. Así que bueno amigos, ayúdenme dejando un poderoso like, suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario, recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 10 tenemos Fast Five HD, un videojuego basado en la película de Rápidos y Furiosos 5. Esta película que salió hace muchos años, pues bueno salió la película y acompañada de la película salió este videojuego. Este videojuego pues la verdad es que está muchísimo mejor que el Rápido y Furioso que está actualmente en la Play Store. Ya que este era totalmente offline, teníamos control total de los vehículos, no como ahora que solo es como una especie de... Nosotros solo tocamos la pantalla un poco para mover el auto y usar el nitro y la verdad es muy malo. Y este juego la verdad es que estaba muy chido, tenía autos con marcas oficiales normalmente y pues los que salían en la película. Obviamente como por ejemplo el Dodge Challenger 2011 y el Charger 2011 que pues como se darán cuenta son del 2011 autos muy antiguos. Pero bueno en ese momento eran los autos cool, los autos más nuevos. Y pues la verdad el juego tiene cuatro modalidades de juego, entre las cuales está carrera normal, vamos a tener modo drift, carrera por tiempo y otra modalidad que no recuerdo cual es. La verdad este juego está muy chido, eso si está un poco pesado, 780 megabytes. Pero está muy bueno, muy entretenido y con buenos gráficos. Este es el número 10. En el número 9 tenemos X-Men Days of Future Past. Un videojuego que al español traducido sería como días del futuro, pasado, presente, pospretérito, copretérito, futuro, gerundio o bueno algo así cracks. Y pues básicamente en este videojuego se supone en el modo historia, se supone que el futuro de los mutantes valió queso. Los sentinelas controlaron el mundo, esclavizaron a todos y pues ya valimos queso. Así que tenemos que regresar al pasado para por lo menos si ya perdimos en el futuro tenemos que salvar el nuevo, pues no sé, el pasado que va a ser otra línea del tiempo. Es algo confusa la historia. Pero el punto es que podremos jugar como Wolverine, Tormenta, Kitty Pryde, Coloso, Cíclope o incluso la Bruja Escarlata. Y pues vamos a irnos enfrentando a los sentinelas y a todo tipo de enemigos que nos enfrentemos. Con respecto a la jugabilidad está en gráficos 2D. Es como un videojuego de plataformas pero pues con los X-Men y pues la verdad está muy chido. Este jueguito pues está así como sencillo pero con una buena historia, con personajes reconocidos, bastante famosos y todo. Y pues nada, vale bastante la pena. Este es el número 9. En el número 8 tenemos Hellrake The Escape. Un videojuego de aventuras y lleno de puzles en el cual tendremos que escapar. Pero ¿de qué tenemos que escapar, crack? ¿De qué? Ah, bueno, pues es un mago obstinado con las artes oscuras que nos ha atrapado en una prisión mágica. Esta prisión está custodiada por criaturas de laverno. Y pues básicamente estas criaturas las vamos a eliminar más que nada con la cabeza. No como en Toy Story cuando usan la cabeza de Rex. No, no, o sea, vamos a tener que ser inteligentes para poder eliminar a estas criaturas. La verdad es que es un juego más como de aventuras misteriosas, puzles y cosas así. Básicamente no hay armas. La verdad está muy chido. Tiene muy buenos gráficos que en aquel entonces cuando salió eran gráficos calidad consola. Ahorita pues ya son gráficos un poquito más choteados. Pero aún se sigue viendo bastante bien. No está tan pesado. 440 MB. Y pues nada, este es el número 8. En el número 7 tenemos Eisenhorn Senos. Un videojuego basado en un libro. La verdad no sé si se pronuncie Eisenhorn, Eisenhorn, no sé cómo se pronunciará. Pero bueno, en este videojuego somos ese personaje llamado como el juego Eisenhorn. Básicamente es un juego desarrollado en el mundo de Warhammer 40,000. Otro videojuego bastante famoso. Y pues nosotros estamos destinados a defender a todas las personas, a proteger el imperio de cualquier cosa, cualquier amenaza que se nos venga. Este juego es más como una, bueno, tiene muchas cinemáticas muy chidas, tiene una historia muy buena. Y si les soy sincero, este videojuego no lo pude probar ya que está pesadísimo. Es de 2.6 GB y no tuve la oportunidad de probarlo porque como sabrán tengo un teléfono bastante malo. Aún así el juego se ve muy chido, se ve muy bueno. Este es el número 7. En el número 6 tenemos Lara Croft, Guardian of Light. Un videojuego de esta chica aventurera bastante empoderada que siempre anda explorando selvas, lugares como mazmorras y cosas así. Y pues en este caso tendremos que explorar Centroamérica en busca del espejo de humo. Este es un artilugio bastante antiguo y pues el que obtenga este artilugio puede tener el poder de liberar al mundo de la luz. O sea, se hace que se haga todo oscuridad. Y pues cayó en manos equivocadas en un sujeto llamado Zolotl. Y pues si este vato quiere sumergir al mundo en la oscuridad. Así que nosotros y un sujeto llamado Totec que es el guardián del espejo pues tendremos hasta el amanecer para recuperar el espejo. O si no pues ya valimos riel y nos vamos a quedar en la oscuridad por siempre. Y pues básicamente eso es lo que tendremos que hacer. Aventuras como Parkoural o Lara Croft y todo esto. Y pues nada, este es el número 6. En el número 5 tenemos SSX by EA Sports. Un videojuego de deportes extremos, en este caso de snowboarding. Así como por ejemplo un videojuego de Tony Hawk. Pero en lugar de que sean patinetas pues son tablas de nieve, tablas de snow. Y pues en este caso ya sabemos, vamos a tener que ir acumulando puntos, pasando diferentes misiones. En este caso las misiones son como colinas distintas con distintos obstáculos y cosas para hacer algunos trucos y puntaje. En este caso pues vamos a ir consiguiendo dinero. Dinero que nos servirá para mejorar las skills, conseguir nuevos personajes y nuevas tablas. La verdad un juego muy entretenido. Si te gustan los juegos de deportes, este es el número 5. En el número 4 tenemos Modern Combat Rebel Guns. Un videojuego bastante bueno. En mi caso es mi favorito de este top. Y es mi favorito porque es de tan solo 43 MB. Y pues es totalmente offline. Un videojuego de disparos en vista cenital muy bien desarrollado. En el cual pues iremos pasando bastantes misiones. Iremos aniquilando bastantes hordas enemigas. Y con todo el dinero que vayamos recolectando. Podremos comprarle nuevas armas a nuestro personaje. O incluso mejorar las que ya tenemos. Luego nuestro personaje además de tener la arma principal. También tiene unas pequeñas skills. Como por ejemplo correr bastante rápido en algunos momentos. Una lluvia de misiles, granadas y otros ítems que nos servirán para la batalla. La verdad un juego muy bueno. Como les digo 43 MB. Está de lujo y además totalmente offline. Si estás corto, despacio o tienes mal dispositivo. Este juego es para ti. Este es el número 4. En el número 3 tenemos Mass Effect Infiltrator. Un videojuego en el cual somos un agente espacial. Este agente espacial se dedica a combatir a todo tipo de alienígenas. Y pues básicamente de eso se trata. Tendremos que ir por todas las galaxias, distintos planetas y todo esto. Eliminando a todos los alienígenas que amenazan a la humanidad. Básicamente tendremos un montón de armas. Las cuales podremos elegir, mejorar y todo eso. Lo que no me gusta de este videojuego es que es de esos en los que el personaje se mueve solo. Y llegas a puntos en los que tú te quedas quieto en un solo lugar. Y tienes que apuntar a distintas partes. Pero estás ahí quieto y no te puedes mover. Básicamente te estás cubriendo. Y si tú eres de las personas que te gusta irte a lo kamikaze y liarte a hostias directamente contra todos. Pues este juego es como si te estuviera reteniendo. Y tienes que esperar a que vengan los enemigos a ti y todo eso. De ahí en Mass un juego excelente. Excelentes gráficos. Muy bueno. Este es el número 3. En el número 2 tenemos Brothers in Arms 2. Un videojuego de disparos de estos que tanto les gustan. De los de piu 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 piu. Pa 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 pa. Traca 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 traca. Pa 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 pa. Pum. Pum. Así no, ya saben cómo. De esos que les gustan mucho. Pero con un toque bastante clásico. Y por clásico me refiero a que es de estos juegos que están como basados en la segunda guerra mundial. Y pues todo es muy antiguo. Las armas, los trajes, los tanques y todo lo que veamos en el juego. Tiene, está ambientado a lo muy antiguo. Pues a muchísimos años atrás. Y pues la verdad es que es un juego muy bueno. Porque tiene un modo historia muy chido con cinemáticas y todo eso. Otra ventajota es que es de tan solo 344 megabytes. Así que si también estás corto o espacio. Pues este videojuego te viene bien. En cuanto a los gráficos. Se ven bien. Pero como siempre hay que tener cuenta que son videojuegos antiguitos. Son videojuegos por allá de hace como 5 o 6 años. Y pues no tenían los mejores motores gráficos. Aún así se ve bueno. Si no eres quejón con los gráficos y quieres un buen juego. Este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 10. Tenemos Dead Space. Este videojuego famosísimo. Bastante bueno. Con una calidad gráfica. Uff. 10 de 10. Y pues bueno. Este videojuego nos encontramos atrapados en una nave espacial. Y esta nave está infestada. Está llena de cosas bastante tenebrosas. Tétricas. Son como aliens. Mutantes o no sé qué. Y pues estas cosas nos quieren aniquilar. Nosotros vamos a tener que ir pasando los niveles. Y aniquilando a todas estas. La nave está toda descompuesta. Y nosotros tendremos que ir como que activando cosas. Destruyendo otras. Para poder abrir las puertas y todo. E ir avanzando en la nave. Y acabando con estas plagas. Para acabarlas. Pues ya vamos a tener acceso a muchas armas. Pero estas bastante futuristas. Que tienen lásercitos. Así como si fueras botlayer. Y tienen rayos láser. Y piu, piu, piu. Y cosas así. Y bueno. Es un juego muy entretenido. Muy buenos gráficos. 10 de 10. Se los recomiendo mucho. Una ventajota. A la hora de descargarlo. Es de tan solo 170 megabytes. Ya una vez que lo descomprimas. Es de 300. Pero también no está tan pesado. Se ve muy bueno. Este es el número 1. Y pues hasta aquí el video de hoy carnales. Espero que les haya gustado. Si les gustó. No olviden dejar un poderoso like. Suscríbanse al canal. Si son nuevos. Y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks. Ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último. No olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón. Pues ya saben. Escribe un comentario. Sin más amigos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima carnales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!